Patrón, ven dame el potrillo Oscurito, pata blanca, es muy bien hechito de anca Y es su pelo, un solo brilla, si me lo vende lo encilla Hoy mismo pa' jinetearlo, porque quiero resignarlo Pa' ver si me sale bueno, desde las riendas te le freno En plata quiero taparlo Patrón, no se hagan rogar, vendamelo por favor Que hasta el rancho de mi amor, en el quisiera llegar Le he de enseñar a escarcear, y libre en la atropellada Pa' cuando lo vea mi amada, le encantará estoy seguro Al ver mi petiso oscuro, mi negra queda encantada Yo me quisiera sentar en el lomo desebrioso Porque es un flete fogoso, hijo de padre mental Como pidiendo recau tranquea de sobrepaso Se arrolla en forma de lazo cuando quiere retosar Yo lo quisiera montar, aunque me mate a porras Patrón, le doy lo que tengo En fin, todos mis caballos El doradillo y el evallo Y hasta la llego a Madrid Que son los fletes que encilla Este criollo de la pampa Son todos de buena estampa Sin engaño le prevengo Le doy todo lo que tengo Puelo oscuro, patas de blanca